Sin tetas no hay nadie en mi piso Hola chicas soy Rafa Mora Un nuevo personaje en la serie de Sin tetas no hay nadie en mi piso Todo lo que se hace del primo para mi Es interesante ¿Y por qué estoy aquí? La verdad, la verdad ¿Por qué? Pues estaba una tarde en el trono de mi casa Vamos, el lavabo Y solo el móvil Eran los de Chips and Films Me preguntaron si estaría dispuesto a trabajar en una serie sin guión Bueno, dije que sea lo primero Y pregunté que era lo segundo Mi perfil Era el que buscaban Gente vaga y prepotente Como los maderos Pues nada, yo me despido Soy Rafa Mora Mora Con cuerpo Pero vamos a ver A ver, ¿dónde vamos con este cuerpo que me habéis puesto? ¿Dónde vamos con este cuerpo? ¿Cómo voy a fornicar? ¿Cómo me voy a...? A ver, ¿quién ha sido el que me ha puesto este cuerpo? Vamos Que yo tengo miles de amigas Y tú no me mires con esa cara Que yo tendré un cuerpo de mora Pero te voy a enviar por email una foto Para que te pajees ¿Qué es esa cara? ¡Búneve! ¡Oiconos! ¡Suscríbete!